La policía y los bomberos se han movilizado esta tarde en el centro de León tras la llamada de un viandante que observó cómo un gran enjambre de abejas ocultaba el paso de la calle Legio VII a la plaza San Marcelo. Tras el aviso de la policía a los bomberos, estos llamaron a un veterinario para poder comenzar a ser operativo y a cordonar la zona evitando posibles ataques. Yo trabajo en el Sibuya, que está en la plaza de San Marcelo, y está volviendo de hacer un pedido. Al entrar por la calle Legio VII, que da acceso a la plaza San Marcelo, al final de la calle había como una especie de nube negra ocupando toda la calzada y parte de la acera. Fue el momento en el que estaba encima hasta que no pude ver que eran abejas. Era un enjambre bastante grande, la verdad, no sabría decir si eran 5.000 o 15.000, pero muy grande. A los 20 minutos que finalizó mi turno de trabajo, pasé por ahí y la verdad es que se habían calmado y estaban todas en una especie de maceta con un arbolillo y se ve que estaba la reina ahí y se posaron.